Política Municipal Política Municipal es la actualidad. Bienvenidos a un programa más de Onda Occidental Cantabria. Óscar Arcones, muy buenos. Saludos, saludos. Muy buenas noches, Marcelo, para ti y para todos nuestros oyentes y espectadores. Vamos a presentar a nuestro protagonista. Cada día aparece un protagonista en nuestro espacio que se dedica a la política municipal y algunas veces nos llaman y nos comentan. ¿Por qué no traéis alcalde de otras zonas? Porque bastante tenemos con los nuestros. Con los nuestros nuestra intención desde un principio es fomentar nuestra comarca y dar a conocer nuestra comarca, la zona occidental de Cantabria. Y por eso en un principio aparecen los alcaldes, que también tengo que explicarlos porque hay algunos grupos de la oposición que nos demandan también su participación y por supuesto que la van a tener. Pero yo creo que en primer lugar tienen que ser los alcaldes los que informen de la situación de cada municipio, de cada ayuntamiento, conocer de primera mano de la primera autoridad, de los que fueron votados para estar al frente de esos municipios, los que tienen que presentar credenciales. Y después tendrán oportunidad otros grupos políticos de aparecer en este espacio. ¿Nuestro protagonista hoy, Oscar? Pues hoy tenemos a alguien que ha sido nombre propio en la política local que ha trascendido a lo regional en los últimos meses porque es el alcalde de Ruente, Jaime Díaz Villegas, que estaba como líder, como alcalde, defendiendo las siglas del PRC. Y bueno, pues finalmente hubo un cambio, no continúa en la disciplina del partido y eso ha levantado mucha polvareda. Así que lo que vamos a hacer hoy es hablar con Jaime Díaz Villegas, pero vamos a hablar de toda su labor, no solo de esta última polémica, sino de todo lo que ha sido su labor como alcalde de Ruente. Una labor que ha desarrollado durante ocho años, esta es su segunda legislatura completa al frente de este ayuntamiento. Antes estuvo, otros cuatro años más, en la oposición de este ayuntamiento de Ruente, que Marcelo Puente conoce también, con una población un poquito por encima de los mil habitantes censados y que, como todos sabéis y obviamente todos los vecinos de nuestra comarca conocen, pues tiene esos núcleos de Ruente, de Ucieda, de Barcenillas y de La Miña. Así que hoy se sienta con nosotros aquí en el Pleno, Jaime Díaz Villegas, al que damos la bienvenida. Jaime, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal estáis? Bueno, decía Óscar, decía Óscar, que Marcelo conoce bien, lo conoce él mucho mejor que yo ahora, porque yo ya hace muchos años que no resido allí, pero me siento garullo, soy de Ucieda, él es de otra generación más joven, pero... ¿También garullo? Garullo, creo que sí, es de otra generación más joven, de Ucieda, y la verdad es que yo le tengo un cariño muy especial a ese pueblo en el que nací, viví, pues muchísimos años, hasta los 20, 21 años, hasta que vine de la mili. Y conozco todos los núcleos, por supuesto, lo que me pasa es que él conoce ahora mucho mejor, porque es más asido, recorrerá las calles habitualmente como alcalde y conoce todos los entresijos y todas las calles y laberintos y todo lo que está relacionado con el municipio de Ruente, pero, hombre, cómo no le voy a tener cariño a un municipio donde nací y donde conozco a la mayoría de la gente y la mayoría de la gente me escucha en la radio y, bueno, que hay lazos de unión, de amistad y, por supuesto, que me siento muy orgulloso de ser garullo, aunque no resida allí. Jaime, hablaba Óscar de la polémica, de la polémica que, bueno, en política este tipo de polémicas saltan en cualquier momento, pero tú estabas en las siglas del PRC y ¿por qué decides un día decir me voy? Bueno, como lo hace ya 18 meses que yo rompo el carné de militante del Partido Regionalista, básicamente por lealtad a mis vecinos y por lealtad a mis principios y a mí mismo. Yo no estaba sintiendo atendidas las necesidades de mis vecinos en mi municipio, básicamente en dos temáticas que les he explicado. Han corrido ya ríos de tinta sobre el tema del control de la fauna salvaje, especialmente el tema de los lobos y el tema del consultorio médico, que es un tema sangrante para mí, que yo siempre voy a defender que mis vecinos estén bien atendidos por un médico y una enfermera a jornada completa. Son dos temas que, si te fijas, son cuatro perras para la administración regional, pero que no he visto atendidas con suficiente claridad y mis vecinos son lo primero. La lealtad a ellos es lo primero. Ellos votan, ellos me eligen a mí y yo tengo que corresponder con esa lealtad. Cuando no lo veo cubierto, cojo y digo, aquí me planto. Se acabó la historia y tengo ahí, después de tomar esa decisión, pues un periodo de reflexión, porque la decisión no es fácil, de verdad que aquí parece que uno rompe carnets todos los días y que es un juego. No es un juego, es una decisión muy meditada. Es un ver que el partido no está conectado con la realidad social de mi municipio. Es un ver que no vamos a ninguna parte, que falta pulso, falta energía, faltan ideas nuevas, faltan ganas de gestionar los recursos para prestar servicios a nuestros vecinos, que para eso estamos, y es que estamos para eso. Básicamente, después la parte más emocional, más pasional que todos tenemos, pues es importante, pero al final lo primero que hay que hacer es cubrir adecuadamente las necesidades de los vecinos. Como bien digo, pues tengo ahí un periodo de reflexión en la que, pues pienso mucho, y ¿sabes lo que hago? Hablo muchísimo con los vecinos, porque al final eso te da una idea de posicionarte en la realidad. Y hablando con ellos, noto muchísimo cariño. Es que me dicen, Jaime, por favor, continúa. Creemos que vas por el buen camino, tú estás luchando por tus vecinos, tienes que seguir, no nos dejes tirados. Claro, acto seguido de decirme eso, me decían, pero mira a ver si puedes solucionar estos temas, mira a ver, aunque no sean de competencia propiamente municipal, pero sí integrarte en el camino correcto para poderlos solventar. Después de analizar todas estas cuestiones, ya te digo, el periodo de reflexión es largo, y bueno, pues conlleva un asentarse, un analizar bien la circunstancia y ver por dónde vislumbrar el camino para poder solventar estas circunstancias. Pues me planteo poder ir por Independiente, me planteo, otros partidos vienen a conocerme, hablan conmigo, tal, no sé qué, y yo tengo que tomar un café con María José. Voy a donde María José, tomo un par de cafés y hablamos de estas dos temáticas y demás cosas del futuro por donde debiera de ir la política regional para que afecte positivamente a lo que son mis vecinos y en ese contacto de hablar, pues me doy cuenta de que se me ilumina una bombilla realmente, porque digo, por aquí podemos encajar las necesidades que tienen mis vecinos para gestionar los recursos y prestarles los servicios. Y eso ha sido única y exclusivamente la decisión que yo he tomado, los motivos a los que se deben, y la decisión que tomé posteriormente de integrarme en las listas del Partido Popular en Rueda. Yo creo que el tema está súper explicado. Corrido Ríos de Tinta, no podía pasar por alto a hacerte la pregunta, por supuesto te tengo aquí y era obvio que te lo iba a preguntar, pero no quiero andar más en el tema, porque la gente yo creo que ya conoce el tema suficientemente, por unas partes dicen unas cosas, por otras dicen otras, unas intentan dañar otras... La política es muy difícil, es muy complicada, salen cuchillos por todas partes y entonces yo creo que en este caso el alcalde de Rueda decide marcharse, está en su derecho de irse a otro partido, porque yo soy muy libre, yo hablo por mí, yo soy muy libre de elegir a dónde quiero ir. Si hoy no estoy aquí, en Onda Occidental, mañana, igual estoy en otro sitio si es que me llaman o es que me necesitan o me interesa. Pero yo recuerdo perfectamente el puente de Ruente, el puente de Ruente que se peleó muchísimo por él y se reivindicó muchísimo por él, un puente que se tardó demasiado tiempo en hacer, cuando se podía haber hecho meses, se hizo en años, y ahí fuiste duro, fuiste duro en tus declaraciones y a mí me sorprendía bastante porque tirar en contra del partido no es fácil. Pues no lo sé, quizás todavía no he llegado a analizar, porque al final las circunstancias no llegan únicamente, las cosas no pasan únicamente por una cosa y quizás habría que analizar todo lo que ha sucedido anteriormente y las relaciones sí que sufren unos desgastes importantes, porque cuando estás en política de alcalde para defender los intereses de tus vecinos y que se les presten los servicios que consideras adecuados, pues te tienes que enfrentar contra viento y marea muchas veces porque no lo entienden de esa manera o porque no lo consideran prioritario o porque somos un municipio pequeño de 1.030 habitantes y bueno, o por múltiples circunstancias. Lo que pasa es que yo tengo una cosa que creo que es buena, yo no vivo de la política, yo sigo trabajando en el monte. No sé si es mala o buena, pero importante si es. Si yo mañana dejo de ser alcalde, yo me dedico a mi trabajo, es un sustento suficiente para vivir cómodamente con mi familia, como miles de familias viven en el país y se acabó la historia y seré una familia más. Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. No todo el mundo en política, por desgracia, puede decir eso. Dependen de un puesto, de lo que sea, para llevar el sustento a casa. Es triste, pero es la realidad. Quiere decir, Jaime, que claro, ponerse en contra del partido cuando necesitas de un sueldo del partido es más complicado. Te condiciona, te condicionará tomar esa decisión. Yo supongo que les condicionará tomar esa decisión, porque a veces uno ve cosas en algunos sitios, ¿cómo es posible que el alcalde trague con esto? ¿Y cómo no dice nada? Pero bueno, ¿pero esto qué es? No lo sé. Yo tengo esa libertad, creo que es súper importante tener esa libertad para estar en política local, autonómica, en la que sea. Mi aspiración es mi municipio y los servicios de mi municipio y la lealtad a los vecinos. A partir de ahí podemos hacer mil cosas, mil ideas, mil proyectos, mil asociaciones funcionando, chavales jóvenes, la Asociación Cultural de Barcenillas, la Asociación de Vecinos de Ucieda, haciendo propuestas, el ayuntamiento colaborando, participando, sin ningún protagonismo, sin ningún protagonismo. Yo no quiero ser protagonista de las actividades que ellos planteen, que sean ellos, que salga del pueblo y que lo desarrollen ellos con un ayuntamiento detrás fuerte colaborando con ellos. Esa es mi idea. Dentro de este tema que estamos hablando y que ya vamos a pasar página, por supuesto, llamaba mucho la atención que tus compañeros te dejaron seguir de alcalde. O sea, sorprendía, ¿no? Porque eso no pasa. Habitualmente no pasa. Eso es de si te vas, te liquidan y ya está. Sorprendía, no sé, en política sorprende que alguien decida marcharse y que sus compañeros digan bueno, que siga y que acabe la legislatura. Yo no voy a entrar a mis antiguos compañeros, ni a mis nuevos compañeros, ni a los concejales del pleno, que al final somos todos compañeros y vecinos. Yo se lo dije muy claro a ellos. Digo, mira, por política es absurdo enfadarse. Es la mayor torpeza que podemos cometer. Aquí van a venir de Santander 30 paracaidistas a comer la cabeza para ver de qué manera. Nos pueden enfrentar con cuentos, con lo peor de lo peor de la sociedad, con las cosas más ruines y más bajas, para ver si nos enfadamos y si sacamos adelante los intereses que marquen los partidos o quien sea. Digo, conmigo no contéis para enfadaros. Digo, yo no me voy a enfadar con política con un vecino porque después, paseando por la Mies, los que nos vamos a encontrar somos tú y yo y vamos a agachar la cabeza a cuenta de la política. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, por mi parte, yo no guardo ningún odio, ni ningún rencor, ni ninguna cosa de estas porque no es bueno. No es bueno para la convivencia municipal. Y eso tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Y luego, lo que decías, que me dejaron seguir. Claro, yo he tenido la estabilidad municipal, ha estado garantizada. Los plenos, ahí están las actas de ellos, donde se han sometido a votación los puntos que convenían, los pagos a proveedores, las licencias de obras. Todo está aprobado correctamente según el ordenamiento, cumpliendo toda la legislación vigente que marca la secretaria. Y ahí están los concejales votando. Si hubiera habido una mayoría alternativa, la proponían, que salía otro alcalde, pues yo me iba para casa. Si es que tampoco hay que darle más vueltas. Ni siquiera se propuso, ¿no? En ningún momento se propuso, ni siquiera se habló, ni se planteó. A mí, desde luego, que no me llegó ninguna noticia. Es algo extraño. Resulta extraño. Porque lo normal es que cuando quitan a alguien, está deseando ponerse otro. Es lo normal. En política. Te quito a ti para ponerme yo. O te vas tú y me pongo yo. Pero bueno, es un tema que se ha escrito mucho, se ha escuchado mucho. Yo a Jaime en su día le propuse que si quería explicarlo en la radio estaba a su disposición. Creyó conveniente que, bueno, que mejor no, que lo explicó a nivel regional y ya está. No pasa nada. Yo repito que en ningún momento ni me interesa que se vaya ni me interesa que se quede. Yo, como vecino de Ucieda, aunque ya no resido allí, yo lo que quiero es lo mejor para mí directamente. Quiero lo mejor de lo mejor. A veces alguna crítica puede suscitar algún malentendido, por mi parte, pero siempre es constructiva. Nunca en ningún momento mi intención es dañar los intereses de nadie. Y menos no votando en ruente, por supuesto. Cuatro años de legislatura. ¿Te ha dado tiempo a hacer todo lo que querías? ¿Qué va? Hay muchas cosas. Si no te dan dinero es difícil. No, bueno, no te dan dinero. Hay muchas cosas que son concurrencias, subvenciones y nosotros estamos listos, porque la verdad que tenemos ahí unos técnicos que se preocupan porque tienen la orden de estar preocupados de todas las convocatorias que salen. Tenemos a veces sin capacidad, pero hacemos todo lo que podemos para tener capacidad a algunos fondos europeos, aunque después no nos lo ordenen por lo que sea, no por concurrencia competitiva que dicen ellos, pero bueno, sí que concurrimos y, bueno, vamos haciendo cosas. También es cierto que yo soy de una forma peculiar. A mí no me gusta hacer las obras al final de la legislatura, porque también, te voy a ser sincero, es que hoy en día no engañas a nadie. El que piense que haciendo las obras tres meses antes de las votaciones va a conseguir llenar la urna de votos a favor de ese alcalde, yo no pienso así. Respeto el que piensa así, pero yo no pienso así. Entonces, a mí me gusta hacerlas al principio de la legislatura. ¿Por qué? Porque tengo más empresas para poder elegir y puedo sacar las obras a unos mejores precios, con lo cual puedo hacer mayor cantidad de obras. En este sentido, pues yo, por ejemplo, el plan de obras de la Consejería de Obras Públicas, que nos los dan a todos los ayuntamientos. Yo ya le desarrollé antes de la guerra de Ucrania, justo en salir después de la pandemia. No me cogió ninguna de la subida de precios en los materiales, que ha habido abismal, que luego hubo licitaciones que se quedaron desiertas. Yo lo hice ahí como una hormiguita. En cuanto tuve las perras, digo, venga, para adelante el proyecto, le sacamos la licitación y lo vamos haciendo, aunque sea a tres años de las elecciones. Me da igual, porque al principio puedes conseguir mejores ofertas y las empresas están menos apuradas y te dejan las obras de una forma mejor. Y bueno, pues esa es mi filosofía en la política y eso es a lo que aspiro. ¿Hay que pudiste hacer en esa época? Bueno, pues en esa época se hormigonaron varios caminos, sobre todo la zona del Monte del Pulo Abajo, como decimos nosotros, toda esa zona de... Sí, ya lo conozco. Ese hormigon... Lo he pisado. Se hormigonó el camino que va de Barcenillas a La Miña, también toda esa pista, las cataratas que ahí queremos terminar de dar toda la vuelta para que las pistas sean practicables. También se repararon, pues ya sabes, asfalto en calles, de huertas, de cosas que estaban deterioradas, que había que ir reparando, sobre todo pequeñas obras de este tipo, se asfaltó la entrada a Gismana, se asfaltó la entrada de Ucieda por Estanco, pues diversas actuaciones, también era un proyecto de diversas actuaciones en todos los núcleos y bueno, pues muy bien, hicimos también un saneamiento nuevo en La Miña, pues cosas del día a día. Sí, sí, en los municipios pequeños es lo que tienen, que son obras diarias las que hay que hacer, que la farola, no sé qué, el regato que pasa por allí, que se desborda, la tubería que se atasca, etcétera, etcétera. Y con el presupuesto que tenemos en los ayuntamientos pequeños, poco que se puede hacer. Pues pocos milagros, pero bueno, para eso estamos. Porque realmente, ¿qué presupuesto tienen? El presupuesto que hemos aprobado el otro día asciende a 870.000 euros, de los cuales para inversiones puras y duras en el mantenimiento y todas estas cosas, pues que quedarán 80.000, 70.000, 80.000 euros para todo el año. Para poco da. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la legislatura y aunque queda bastante atrás, pero recordarán los oyentes que nuestra zona, esa zona a la orilla del río Saja, estuvo muy afectada por las inundaciones. Ha hablado Marcelo del puente y de esas actuaciones en el río Saja. Ahí también se muestró muy beligerante en entrevistas que hicimos aquí respecto a esas soluciones que demandaban los vecinos de aquí, de nuestra comarca, concretamente de este municipio de Ruente. ¿Están satisfechos con las actuaciones que se han desarrollado por parte de Confederación y son necesarias o todavía queda mucho trabajo? Al 80%, al 80%. Se hicieron muchas intervenciones en muchos puntos del río Saja. El propio puente sobre el río Saja para pasar a Monteá, pues también es una obra de envergadura, una obra importante que fue de un millón de euros. Fíjate que el presupuesto municipal es de 870.000, a ver de dónde sacamos nosotros para poder ejecutar esa obra. Pero quedan actuaciones por hacer en el río Saja. Y en ese sentido, la verdad que con la Confederación hay un buen clima. Tengo que decir que la unión que tuvimos los alcaldes de la comarca sirvió para que el estamento, para darle mayor fluidez a los canales de comunicación con el propio estamento de la Confederación Hidrográfica, lo cual yo estoy contento. Y ahora mismo tenemos unas relaciones más o menos fluidas. Y sí que es cierto que quedarán algunas intervenciones que tengamos que hacer en el municipio de Ruente. Pero quiero recordar que en Ruente no solamente fue el puente de Monteá. Se reparó el puente del arco, del chuve para la casa del monte, el puente Bayones del polvo de abajo que quedó colgando. Y se reparó el puente de Meca. Es decir, que han sido cuatro puentes en una legislatura. ¿Y hay menos miedo por parte de los vecinos? ¿Hay más tranquilidad en una situación de lluvia? ¿O se mantiene esa intervención? Hay tranquilidad. Además, la propia Confederación ha puesto unos sistemas que se llaman SAI, que yo invito a S-A-I-H, que invito a todos los vecinos a que la conozcan, en la que en tiempo real se ve cuál va siendo el caudal del cauce. Y es una herramienta que nosotros concretamente tenemos uno en el puente nuevo de Ruente, hay otra en el puente Santa Lucía y hay otra en el puente Fresneda. Entonces tú ahí vas viendo cómo va evolucionando el cauce y yo ya sé que cuando por Ruente pasa un metro dieciocho, un metro veinte, se me sale el río en tal punto. Ya sé que tengo problemas. Son herramientas de alerta importantes que las ha desarrollado la Confederación Hidrográfica, que están muy bien para los avisos de alertas y demás. Y que bueno, pero no obstante, quedan algunos puntos de meter la maquinaria pesada, dragar y sacar un poco de áridos. Quedan puntos de esos. No debemos de ocultar la realidad nunca. ¿Qué necesidades tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Ruente que se deberían acometer? Hablábamos de los del día a día, que más o menos se cubren, pero... Fundamentales. Dos, uno no cuesta dinero, uno es voluntad política del gobierno de España, que empiece a ponerse las pilas con el control de la fauna salvaje, que se empiece a permitir cazar el lobo. Esto es del gobierno de España. Y el gobierno de España lo pueden cambiar dos partidos. El Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que tienen posibilidad de estar ahí. El Partido Socialista no lo quiere cambiar. Ya lo estamos viendo. Entonces, eso pasará en diciembre si hay cambio de gobierno en España. Y yo espero que sí. Va a poder solventar esto, que no vale un céntimo. Es que no es un céntimo, es voluntad política poder gestionar nuestro territorio y nuestra fauna. Eso es fundamental para permitir que no estemos metiendo constantemente zarpazos en las economías familiares que viven de la ganadería. Fundamental por ese lado. Y no solamente eso. Yo también siempre saco a relucir el estado de conservación de la fauna salvaje, porque eso nos repercute a todos, porque pueden decir, ya están los ganaderos. No. El estado de conservación de la fauna salvaje no es el adecuado, con lo cual usted no está cumpliendo con la directiva hábitats que le está diciendo Europa que tiene que mantenerlo en buen estado de conservación, por lo tanto no está cumpliendo la ley. Y eso se lo tiene que hacer mirar muy mucho el gobierno de España. Es una cuestión preocupante. Y como digo, no vale un duro. Y la otra es el tema del médico. Le tienen que pasar de media jornada a jornada completa. La solución pasa por poner un facultativo más en Cabezón de la Sal. No sé lo que puede ganar un médico. No sé cuánto salario bruto puede tener un médico en Cantabria. Lo desconozco, pero no creo que sea una exageración, ni que esté reivindicando cosas que valgan una millonada y que no se puedan acometer. Son cosas muy razonables y que son necesarias para que la economía de mi municipio no se vea trastocada y que las personas estén bien atendidas. Esas cosas son importantes para que el municipio sea atractivo, porque si tú no tienes eso, ¿quién va a querer venir a mi municipio? ¿Quién se va a querer quedar allí? ¿Y quién va a propiciar que el municipio crezca? ¿Cómo lo vamos a propiciar? Servicios básicos fundamentales tienen que estar funcionando perfectamente para poder competir con el resto de zonas y poder que no se hunda nuestro municipio, que es por lo que estamos luchando todos los rurales. Luego, la nueva ley del suelo, que mira, aquí en este caso a mi municipio le beneficia la nueva ley del suelo y estamos en condiciones de decir que probablemente Ruente sea el municipio que más terreno tiene a disposición para poder construir viviendas unifamiliares. Eso es bueno porque eso incentiva la economía, incentiva que puedan venir nuevas familias o que se quieran quedar chavales, parejas jóvenes, a quedarse en el municipio de Ruente. Eso es bueno para crecer. Y luego, pues ayudar de la manera que se pueda ayudar a todos los negocios que están ya implantados y nuevos negocios, nuevas ideas, emprendimiento que se quiere instalar en el municipio para seguir creciendo. En ese sentido, pues puedo poner el área de autocaravanas. Una inversión totalmente privada, iniciativa privada, que el ayuntamiento fue conseguidor de los permisos en tiempo récord y que es importante porque eso crea riqueza, eso genera, eso llama. Los hosteleros, por ejemplo, que lo hacen fenomenal. La verdad que tenemos una gama de hosteleros y de hospedajes envidiable, envidiable porque la calidad de las comidas que ofrecen, comida tradicional, comida ya un poco más sofisticada de todo tipo, la gente tiene que saber que si quiere comer en condiciones a donde tiene que es al municipio de Ruente, a Ucieda, a Barcenías o a La Miña, donde quieran. Pero estas cosas es importante que el ayuntamiento cree el clima, el clima para que todo esto suceda. Y después tenemos un monte espectacular. Bueno, claro. Yo le transito habitualmente porque me gusta caminar y claro, hay zonas que se están desgradando, que es muy visitado, que hay que estar muy pendiente, que no solamente le corresponde al ayuntamiento en tenerlas en condiciones, sino que también hay otros estamentos que tienen que mirar por ello. Y se limpia y se mantiene muy, bueno, medianamente bien las zonas donde llegan los coches, pero donde no llegan los coches, bueno, ya no las cuidan tanto. Veo mucho árbol muerto en esos montes, que antes con nuestros mayores no lo sabía porque había alguna fórmula para poder aprovechar esas leñas. Y sobre lo que hablaba del médico yo no sé qué hacían nuestros mayores. Porque yo recuerdo perfectamente a los médicos que tuvimos en ruenta y cuando llegaron crío, íbamos todas las mañanas cuando estábamos malos y allí había 15 o 20 personas o 25 y el médico se iba para casa cuando las atendía todas. Y es más, tenía tiempo para ir a visitar al domicilio a aquel vecino que no podía acercarse al consultorio. Yo no sé cómo lo hacíamos antes para no poder hacerlo ahora. Pues es que no hay quien lo entienda. Yo de verdad que no lo entiendo. La verdad que los médicos tienen una moral tremenda porque eso que tú has dicho de hasta que no los atienden no se van, es cierto, es cierto. Y la mayoría de ellos echan las horas y se preocupan muchísimo por sus pacientes. Pero lo que no pueden gastar es media mañana en cabezón de la sal y media mañana en ruente porque no están ni en cabezón ni en ruente. Y cuando tienen que ir a hacer un domicilio en cabezón de la sal o cuando tienen que se les cruza un día por una urgencia que le tienen que atender, ya llegan tarde a las citas que tienen en ruente. Eso no es operativo, eso no es razonable y eso hay que cambiarlo. Y tampoco es tanto dinero, hombres, a cambiar eso. Yo creo que es un tema de organización, de eficacia, de eficiencia y de saber lo que uno trae entre manos para que funcione. Pero claro, si ves en la prensa 20 y no sé cuántas destituciones de altos cargos de la Consejería de Sanidad, pues es que a uno se le caen el alma en los pies. ¿Esta gente a qué está? ¿A qué es a lo que está? ¿O estamos a gestionar recursos, a prestar servicios o a qué estamos? Es que cuando sufrimos esa terrible pandemia aplaudíamos todas las tardes a los sanitarios y cuando acabó la pandemia muchos a nivel nacional se fueron a la calle en casi todas las autonomías. Aquellos que se contrataron para atendernos al poco rato, ya no os necesito y ahí os quedáis. Pero no os necesito, no. Es que volviendo a la despoblación y al tema de la despoblación, esto influye muy negativamente para que nuestros pueblos se recuperen. Bancos no, médicos no, empresas tampoco. Habría algún alcalde que se ha sentado aquí donde tú estás ahora mismo, de ayuntamientos más grandes que el de Ruente, que decían a ver cuándo se olvidan de la zona oriental y vienen un poco para esta occidental con alguna empresa que genere 200 empleos. Por ejemplo. Que también afectaría a municipios pequeños. Esas empresas de 200 empleos pues afectaría que quizá vecinos de Ruente puedan trabajar en esa empresa, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el ejemplo de la Testín Santanderina, que es un motor económico de la comarca y que muchos vecinos de mi municipio pues trabajan ahí. O del comercio local, pero también del comercio un poco mayor, como puede ser Mercadona o otros. Bueno, no quiero dar publicidad. Que también dan trabajo a mucha gente y eso está bien y eso es bueno. Ruente, en cuanto a empresas, ¿qué necesitaría, Jaime? Sabemos que en un pueblo pequeño no se puede montar una gran empresa. La hostelería está bastante bien, como comentabas, pero ¿qué podría necesitar, por ejemplo, Ruente o Cabuérniga incluso, para mejorar? En cuanto a la instalación de una industria que pudiera ser motor de dar 200 o 300 empleos? No, pero podría dar 10. Apoyo al que entre por la puerta con una idea, escucharle. Lo primero, escucharle. Por muy descabellada que te pueda parecer, escúchale. Habla con él. Mira a ver si trae capital o si no lo trae y tiene idea. Ayúdale a ver en dónde puede encontrar esa financiación para instalarse los terrenos. Y luego el ayuntamiento tiene una herramienta muy importante, que es la de los permisos. Es decir, que la normativa municipal esté acorde a que esos permisos se puedan conseguir con cierta celeridad, que no se eternice el procedimiento. Que a veces la burocracia es tremenda, pero ese es un trabajo... Mira, a mí me encanta, no, pero me siento orgulloso cuando algún vecino viene... Joder, es que tengo el papel atascado en... Quita, trae para acá el teléfono. Vamos para allá a ver... O llamo yo para allá a ver por dónde va, a ver si lo podemos agilizar, a ver qué es lo que falta, a ver... Yo tengo mucha implicación en todas esas cosas. Te lo reconozco. Cuando viene algún vecino a... Que quiero hacer una nave ganadera o que quiero hacer no sé qué. Me gusta implicarme porque son cosas que dan riqueza. Y lo que da riqueza lo tienes que mimar, lo tienes que cuidar y los tienes que ayudar. Y el ayuntamiento la mayor herramienta que tiene es en esa, en el de ser facilitador. Volvamos a lo de antes, Jaime. ¿El monte está bien aprovechado en Rente? ¿Se aprovecha bien? El monte está bien... Hombre, el monte... El monte tiene muchísimas posibilidades. Hoy en día, una posibilidad muy importante, que antaño lo fue más, pero que ahora sigue siendo, es el aprovechamiento ganadero. Que también hacemos grandes esfuerzos desde el ayuntamiento. El municipio de Rente está rodeado tres veces por estacas, por estacaos. Tres veces. A la altura de arriba, a media altura, para separar el pastizal de invierno del del verano. Y por abajo, para que no se baje el ganado a la carretera. Eso cuesta mantenerlo. También es cierto que últimamente hemos conseguido muchísimo la implicación de los propios ganaderos en mantener estas infraestructuras. Porque realmente son para ellos. Y que se impliquen en mantenerlas, pues yo es una cosa de la que me siento orgulloso también. Porque no todo es dame, dame, dame. Es dame las estacas y ya las coloco yo o colaboración. Entonces, esa pata es fundamental. Esa pata hay que seguir manteniéndola. Hay que seguir aumentando las cosas, que más controladas. Que haya suficiente pasto para atender a la cabaña ganadera que pueda haber en nuestro municipio. Y luego, pues, tampoco tenemos que ser preocupados a que el monte y nuestros montes tienen unos potenciales turísticos impresionantes. Cuando digo impresionantes, es probablemente de Cantabria sea los que más visitas reciben. La campa del Monte Ucieda, el Cajibu Cubilón en Monte A, las cascadas de la Miña. O sea, prácticamente no tenemos que hacer nada de promoción para que esas zonas sean un éxito. Y ver cómo, pues, un día de verano o de invierno, cómo están llenas a tope. Luego, todo el tema de deportes, de transitar por las pistas, descensos y todas estas cosas. Es un potencial importante que tenemos que conjugar con las actividades tradicionales para que no entren en conflicto. Eso es fundamental. Ahí sí que tiene una labor importante el ayuntamiento. Y yo creo que en ese sentido, pues, se están dando los pasos correctos y se está actuando en lo que buenamente puede el ayuntamiento. Ha citado, bueno, pues, ese turismo de naturaleza que después de la pandemia, además, al no poder salir de Cantabria, se puso muy de moda. Esas cascadas de la Miña, claro, regular la presencia de gente es difícil, pero ha habido momentos en los que ha habido miedo de que se haya desbordado en algún momento y de no poder acoger a todos los visitantes que quieren transitar por esa zona que se ha puesto muy de moda fuera de nuestra comarca, a nivel de Santander, y vienen muchos hacia acá. Es tremendo, sí. La verdad que viene muchísima gente a visitarlas. Bueno, ahí hemos intentado regular un poco el paso de los vehículos de fuera hacia el interior. Es decir, el que quiera ir a visitar las cascadas, que vaya, pero que vaya andando, que deje el coche en Barcenillas o en la Miña. Bien aparcado. Bien aparcado, al poder ser, que muchas veces no, y tenemos problemas, que gasten en los establecimientos que haya por allí, o que gasten o que no gasten, yo qué sé, o que den un paseo, o que miren, oye, pues mira, en este restaurante, pues igual venimos el domingo que viene a comer. Eso atrae gente. O esta casa que se vende. O esta casa que se vende. Eso es bueno, eso es bueno que haya gente en los pueblos y que atraigan y que vayan a pasear por la pista y cumpliendo con las normas y no entrando en conflicto, como digo, con las actividades tradicionales, pues porque hay mucha gente que lo desconoce y hoy en día cada vez más gente, pues que no aparques a la entrada de los praos, en los pasos canadienses, no aparques en la portilla, hay veces que viene alguno que quiere entrar con el coche a las cascadas, que es que, pero bueno, que son roces que los procuramos capear como podemos. ¿Y habría que poner algún aparcamiento disuasorio, un poquito de más exceso? Quizás, quizás, sí, no sería una mala idea, no sería una mala idea en la miña, en Barcenillas tenemos el aparcamiento de arriba de la iglesia, está señalizado y demás, pero bueno, sí que me comenta algún vecino que en momentos puntuales hay problemas de aparcamiento. La verdad que en Ucieda y en Ruente, por ejemplo, no hay ningún problema y la verdad que la hostelería en mi municipio está funcionando muy bien, lo hacen muy bien, pero los que lo hacen muy bien son ellos, no sean alcaldes, son ellos que dan de comer muy bien y por eso la gente repite, si es que no hay otro secreto. En cuanto a las, bueno, esto que es más moderno, la conectividad, el tema internet, o este galeo, ¿cómo está en Ruente? Pues tenemos fibra, tenemos como fibra en los cuatro pueblos, mejor imposible. Y el tema de por el aire, hablo móvil y televisión, los núcleos, que siempre sufríamos unos problemones, ¿eh? Los núcleos tienen móvil todos correctamente, están cubiertos. Me falta la Casa del Monte. Ya, pero ahí hay un wifi, ahí tengo un punto wifi, pero claro, ¿y cómo lo hacemos ahí? Pues es que es muy complicado, porque sí que han estado técnicos haciendo pruebas para ver si se podía meter en la cobertura. Pero claro, es que son sombras que... Pero ya, no sé, hoy, pues viendo lo que se ve por ahí, casi que es un lujo tener cobertura en la Casa del Monte. Bueno, hoy he leído que Vodafone está implantando un sistema que el móvil conecta directamente con el satélite. Ah, bueno. Mira, he hecho publicidad de una empresa, pero es así. La semana que viene para los finales. Lo he leído hoy, que están ya potenciando un teléfono móvil que va a conectar directamente con el satélite, lo que quiere decir que la mayoría de los repetidores no servirían, dejarían de funcionar. De funcionar, ojalá, porque ya conectar con el satélite en cualquier parte que te encuentres puedes conectar perfectamente. No sé, quizás que la Casa del Monte sea un área sin cobertura. No podrá una sombra. Puede ser una sombra que ningún postre repetidor coincida. No entran, no. Que coincida, que no es el único. Viaña, que también de la Vodafone, los pobres... Eso es más sangrante, porque ahí hay una población y hay gente viviendo. Ahí sí que lo sufren directamente. Eso es más sangrante. Es un pueblo, ¿no? Pero bueno, hay zonas rurales que la gente a veces, en las grandes ciudades, se echarán las manos a la cabeza, pero es que hay sitios que no entra bien la tele, que no se ve bien la televisión en núcleos rurales. Es que eso ya... Estamos en el siglo XXI. Es que, vamos, es que nos sigan sucediendo esas cosas. Yo eso lo tengo solventado. La fibra óptica, la verdad, que funciona razonablemente bien. Yo creo que de maravilla, ¿no? Muy bien. Para lo que teníamos. Para lo que había. Y sabes en qué tenemos que hacer hincapié en el saneamiento. En el saneamiento no. En la depuración de las aguas residuales. Y ahí estamos los tres alcaldes muy unidos. Hemos tenido ya varias reuniones de trabajo con una asociación de chavales que el proyecto RIA, yo creo que son fitodepuradoras, que por lo visto, según ellos nos cuentan, pueden ser una solución a la depuración de las aguas residuales, de la cuenca alta del Saja. Porque ahora va todo al río. Va todo al río. Y los tres alcaldes estamos ahí iniciando unas conversaciones, enterándonos de qué es lo que se puede hacer, de gente que viene, que nos informa. Y yo creo que puede ser una solución muy interesante y que tenemos que hacer fuerza en ser más sostenibles y más ecológicos. Y es que nos lo van a exigir. Ya sabes que lo bueno nos llega muy rápido. Nos lo van a exigir, pero también es cierto que hay una cantidad de fondos que no se saben a veces a dónde van y que podrían llegar a paliar estos problemas y a cumplir con las normativas europeas que son estrictas. Ahora casi todos los ayuntamientos y todos los alcaldes hablan de tecnología LED. Ah, sí. Eso de la tecnología LED debe ahorrar mucha pasta porque todo el mundo habla de ello. Cuente cómo estamos en la tecnología LED. No tengo hecha la transición, pero sí tengo hecho el proyecto presentado a la subvención del IDAE, que será lo que te contemos todos los alcaldes, y estamos todos pendientes de que salga la resolución de nuestra subvención para ver si nos la dan. A mí me han dicho que va por buen camino, pero es una inversión importante, porque es la transición a LED de todo el municipio, los cuatro núcleos. Lo que tiene, el ruente ya tendrá muchas farolas, muchos puntos de luz. Sí, sí. El tema de electrificación rural lo tenéis cubierto. Nosotros tenemos, por suerte o por desgracia, algunas casas invernales, más que nada, diseminados, que no sé si eso está ya todo cubierto. Ahí se hicieron unas fases hace ya varios años, de llevar el propio tendido de luz hasta los invernales, era con una subvención de ganadería, pero sí que es cierto que últimamente lo que se ha aprovechado, como ha evolucionado tantísimo la tecnología de las placas solares y de los grupos estos de la tecnología solar, pues yo sí, de vez en cuando veo por allí algún invernado con unas placas y unas baterías, pues para darse el servicio que necesita. Y el propio ayuntamiento sí que ya ha hecho sus pinitos, sus primeros movimientos con el tema de las placas solares, ya hace igual cinco o seis años pusimos con una subvención también de ganadería placas solares en el bar de la Casa Almonte, lo cual hablando con la dueña, con la dueña no, con la que lo tiene arrendado, me dice que le permite en el 90% haciendo de las ocasiones funcionar el propio bar con las placas solares sin necesidad de recurrir al grupo electrógeno y ahora recientemente hemos puesto placas solares en la Casa Consistorial, en el ayuntamiento, porque, claro, hablando con los técnicos que son los que saben, me dicen que el que más te conviene es el ayuntamiento porque tú trabajas de día, entonces no tienes necesidad de poner baterías y directamente cuando estés generando y no estés gastando lo viertes a la red, eso se compensa por unos mecanismos que no te dan nada, prácticamente, pero bueno, pero lo que estés produciendo y gastando instantáneamente te lo estás produciendo tú mismo, entonces vas a bajar el precio de la factura de lo que es el ayuntamiento. ¿Y los edificios públicos los tenéis todos en condiciones? ¿Necesitáis ayuda en alguna parte? Los edificios públicos estamos ahora reparando el tejado de la Casa de los Maestros de Barcenillas, que se llamaban, que bueno, es un poco centro cultural, ahí es donde está, tenemos un centro de co-working que le hicimos con la Asociación Cultural Barcenillas, con un acésit del Premio Pueblo de Cantabria y estamos reparando el tejado porque, oye, los edificios hay que hacerles un mantenimiento y el tejado es una de las partes fundamentales y metiéndole ya muchísimo aislante porque es lo que te exigen para la envolvente térmica, que es como lo llaman los técnicos, pero con el que estoy bastante preocupado estos días es con el de las escuelas de Ucieda, los dos pabellones de adelante y la torre central son tejados de 1912, de inicios del 1900, ¿no? La madera es una madera de pino, no es como la de hoy, es mala y está bastante deteriorada y bueno, pues se me generan bastantes goteras esos tejados, habría que hacer en ellos una inversión de calado, habría que cambiarle toda la estructura a los dos pabellones y a la torre central y poner un tejado nuevo de un edificio pues emblemático de nuestro municipio, probablemente sea el que más actividad cultural albergue porque los pabellones, hay un pabellón que se presta para actividades de los vecinos, actividades particulares, dejando una fianza para que después lo devuelvan en condiciones y mirando por las cosas como tiene que ser, pero tiene muchísima actividad, la gente celebra allí cumpleaños de críos o porque en sus casas no pueden y allí lo hacen más adecuadamente y ahora mismo esa obra es una de las que me preocuparía y de las que intentaría sacar en la próxima legislatura porque es una obra de mucha pasta. Bueno, los que conocemos el edificio, que allí le conocimos y algún tortazo llevamos y poco aprendimos, porque Jaime yo creo que no te tocó la escuela, ¿no? Yo fui hasta primero, hasta primero de primaria. Después ya te fuiste y salí a la concentración aterránea. A mí me tocó, me tocaron todas allí menos el último curso. Bueno, el tema carreteras, pistas, he visto muchas que ya veis ya... Sí, se ha hecho un esfuerzo muy importante en estos ocho años, se ha mejorado mucho todo el tema de accesibilidad a las propiedades. Hay gente que dice, no, valor ganadero, pues que nombre que no, si propietarios de fincas somos todos los vecinos, eso es un avance para todos porque se revaloriza el terreno rústico de todos porque si tienes buen acceso eso adquiere el doble o el triple de valor y luego pones en valor, pues para, por ejemplo, imagínate que comen un cocido montañés en Ucieda y si la pista está adecuada, pues la gente va a dar un paseo por la Miez o se mete en el camino de Pinillas o se... Conocen rincones que tienen atractivo dentro de lo que son los núcleos y bueno, la Fuentona misma, dar un paseo por la Fuentona, tiene su atractivo y también son cosas importantes porque hay gente que le gusta venir a comer, cocido tal y dar un paseo por el pueblo, ver las casas tal. ¿Algún día nos arreglarán la carretera de la Casa del Monte? Hombre, ¿la carretera de la Casa del Monte en qué sentido? Bueno, arreglen, hombre. ¿Más ancha? No, más ancha es complicado, ¿eh? Tampoco está tan mal el firme, hombre. Bueno, hay baches importantes. El otro día hemos estado bacheando alguno, ¿eh? Ah, pero ¿le corresponde al ayuntamiento? No, no. Eso le da también al gobierno, ¿no? Sí, un poquitín, entre todos hacemos lo que podemos. Sí que es cierto que hay pistas ya más interiores que están bastante deterioradas, ¿eh? Porque yo te estoy hablando de los esfuerzos que hemos hecho por las pistas más cercanas. Pero hay otras que tampoco vamos a ocultar la realidad, que necesitan ya una reparación. Pero es que quizás igual se han hecho en los últimos años muchos kilómetros de pista y no tenemos capacidad de mantener, de caltener, como decimos en los pueblos. Yo no soy de mucho arreglar las pistas, ¿eh? Porque sobre todo las pistas forestales, no soy de mucho arreglar porque enseguida metemos el coche hasta... Ya. Hasta... bueno, y esas pistas están para otra cosa. No para ir a merendar y meter los coches, aunque hay restricciones, pero algunos las cumplen más bien poco. La del andrinoso habría que repararla. Esa pista está muy deteriorada. Ya tenemos ya varios tramos hormigonados, que los hemos hecho también con unas subvenciones. Y habría que indagar más en la reparación de esa pista y en la conexión de lo que es el Valle del Saja con el Valle del Vesalla. Si te pones delante el mapa de Cantabria, todos los valles están interconectados por varios puntos, excepto el Vesalla y el Saja, que están conectados por abajo, pues podríamos hablar de San Cipriano, y por arriba por Espinilla, por Campó. Pero ahí falta una conexión intermedia. Y bien es cierto que es el parque natural y que quizás sería complicado, pero que la pista, la del andrinoso, que te estoy diciendo, que tuvieran unas condiciones buenas para poder bajar a los Llares o para poder bajar a Cieza, sería una cosa buena para nuestro municipio, para el pueblo de Ucieda y para los dos valles en general, porque entraríamos ahí en... habría conexiones interesantes. Se nota que el alcalde de Ruente conoce el monte. Y se nota que tú también. Se nota que trabaja en el monte y que conoce todas las pistas a la perfección. No sé si te queda alguna pregunta más. No, yo más o menos creo que nos ha repasado un poquito esta legislatura y todo lo que han sido las obras y las actuaciones. Miramos adelante. Ha dicho esas obras que quiere hacer esos proyectos de futuro. ¿Y cómo ve el panorama electoral de cara a las próximas elecciones en el Ayuntamiento de Ruente? ¿Cómo lo vislumbra? Va a ser muy complicado. Sin miedo. Nunca un candidato puede tener miedo a que los vecinos depositen allí lo que ellos piensan. Eso es bueno. Eso es bueno. Que vayan, que introduzcan en la urna libremente y que voten por la opción que consideren más oportuna. Es bueno. Que deciden que sigas tú de alcalde conociendo cómo soy yo o con mis ideas, con mi mentalidad, como les hablo de las obras y con la verdad por delante. Pero si deciden que tiene que ser otra persona, pues que voten a otro. Si es que la democracia es así de bonita. Si es que es bueno eso. Y si los vecinos deciden que tienes que seguir, pues sigues. Y si deciden que te vas a la oposición, pues te vas a la oposición. Y si hubiera que pactar, ¿cómo está el escenario? ¿Se ha enrarecido el ambiente después de toda esta situación? Bueno, ahí ya sería hacer muchas cabalas. Yo desde luego creo que lo que me gustaría es gobernar con mayoría absoluta. Así te lo digo. Es la mejor forma de llevar las ideas adelante. Lo que pasa es que... Ya, pero todos los que se presentan aspiran a votar con mayoría absoluta. Por algo será, ¿no? Cuando todo el mundo quiere mayoría absoluta. No lo sé, yo sí. Lo que pasa es que realmente son poquitos votos y no son muchos votos. Y claro, hay que pelear hasta el último voto para... Sí, pero bueno, como yo tampoco tengo esas ansias de... Yo quiero ser alcalde para gestionar y para mejorar y para que mis vecinos tengan lo mejor. Porque si lo tienen mis vecinos, lo tengo yo. Es que yo quiero eso. Después entrar en que si pacto... Ya decidirán los vecinos, ya hablarán. Ya será la hora. Cuando llegue el momento, pues ya se... Llegará el momento de... Se decidirá. Porque en política he visto absolutamente de todo, Óscar. Entonces, a mí no me extraña. Ahora todo el mundo quiere ganar, pero cuando no se gana y llega el momento de tener que pactar, cuando tú crees que una opción es imposible, pasa a ser viable en un pispás. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, eso es después del día 28, ¿eh? El día 29 llamaremos a Jaime a ver qué nos dice. El mismo día 28. El 28 por la tarde, sí. Además, son los primeros que acabáis. Sí, no, acabamos rápido. No más que hay dos colegios porque... Y votan rápido. Ruente no tiene juntas vecinales. Esa es otra peculiaridad nuestra. Y entonces hay dos colegios. Uno en Ruente para Ruente, Barcenillas y La Miña y otro en Uciedad para el pueblo Uciedad. Más o menos son la mitad de población en cada colegio. Y bueno, son bastante ágiles. Oye, pues yo iba a votar a Uciedad, a Ruente. ¿Eh? A mí me tocaba ir a votar a Ruente. Porque había una mesa cuando aquella había una mesa en Ruente, pero ya hace... Pues quizás 12 o 16 años se cambió y se pusieron dos mesas por una cuestión de operatividad y de conseguir los datos antes. Y como no hay juntas vecinales, pues es más sencillo porque no tiene que haber una urna en cada pueblo. Pues Jaime Díaz Villegas, agradecerte la amabilidad que has tenido de venir aquí a la radio y a la tele para hablarnos de lo que has hecho y de lo que vas a hacer. No va a ser la última porque mayo está ahí a la vuelta de la esquina y cuando comience la campaña electoral pues llega el momento de hablar de proyectos y de hablar de todo lo que le ofreces a los vecinos de Ruente. Vale, ¿tenéis feria ya? Ah, sí, claro, la feria de San José. Y el concurso nacional de Hispano-Bretón, muy importante. Hiciste una prueba el año pasado. Eso es. A ver qué pasaba. Se nos quedó en regional, pero ya este año la hemos pasado con un concurso nacional. Una pruebita ahí, fue muy buena. Fue buena, yo creo que acertamos en darle... Sí, sí, la feria cambió. El impulso del Hispano-Bretón a San José y del Tudanco en la Doctube... Yo creo que fue un acierto lo de los caballos porque es un municipio y sobre todo el pueblo de Ruente que tiene mucha afición por el caballar y Caboérniga y toda esta zona. Y yo creo que la gente lo aceptó muy bien, o sea, les gustó. Y creo que ha sido un acierto y así que, nada, ya sabéis que el día 19, que cae en domingo, además, esta vez no hay que cambiarle. El día del Padre es domingo. No hay que cambiarle. Esta vez, el día 19, cae en domingo y es la fiesta de Ruente para disfrutar de la gastronomía, de la feria, de todo lo que conlleva un sector como este, un sector primario que tanto arraigo tiene nuestra comarca. Lo dicho, Jaime Díaz Villegas, muchas gracias por venir a Onda Occidental. Gracias a vosotros por estar siempre en contacto con el territorio, por contar las cosas que pasan en nuestra comarca. Y nada, que para la campaña, pues sí, que sí, que volvemos, no te preocupes. Tienes que volver. Bueno, polémica, se pueden buscar mil, pero lo más bonito es que cada uno cuente lo que quiere contar. Y yo aquí no me siento para buscar polémica con nadie, absolutamente. Yo no soy político, soy locutor o como ustedes le quieran llamar. Mi compañero Óscar es periodista y a la política se dedican otros. Entonces, quien tiene que hacer las críticas del que gobierna es la oposición y el alcalde o el regidor que esté al frente de los ayuntamientos es el que tiene que defender su política. Yo les traigo aquí a esta mesa, cuentan lo que creen conveniente que tienen que contar y yo no soy amigo de polémicas. Así que, si las buscan, cambien de canal porque aquí no las van a encontrar. Ha sido un placer, como siempre, hoy con Jaime Díaz Villegas, Óscar Arcones, hasta el lunes que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Una jornada más de En el Pleno. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.